The Last of Us llegó aquí para quedarse Basada en el juego homónimo y publicado en el 2013 llega la serie The Last of Us Creada por Craig Madsen y Neil Druckmann, que es uno de los creadores del primer juego Con música de Gustavo Santaolalla, que es el compositor de los juegos Con un elenco encabezado por el mandalorian Pedro Pascal como Joel Bella Ramsey como Ellie Gabriel Luna como Tommy, el hermano de Joel Am Torf como Tess Y, en este episodio, Nico Parker como Sarah, la hija de Joel Tenemos esta historia post-apocalística Ustedes saben que a mí me gusta este tipo de historias Especialmente cuando tienen que ver con zombies o infectados Y The Last of Us es uno de estos juegos que marcó un hito en la narrativa de los videojuegos Una vez salió The Last of Us, la línea entre que es una narrativa cinemática en un videojuego Versus una película se diluyó más, se puso bien finita Pero como llevo diciendo, probablemente por los pasados 15 años El género de superhéroe va a ser sustituido por adaptaciones de videojuegos Siempre y cuando veamos adaptaciones de calidad Y The Last of Us nos presenta eso Este primer episodio está en la freaking madre Ha pasado mucho desde Super Mario Bros. la película Pero en cuanto a live action The Last of Us en base a este primer episodio Probablemente y virtualmente se postula como la posible mejor adaptación basada en un videojuego Claro, el formato de serie es uno que es bien conveniente para adaptar estas historias Con las series puedes tener un aproximado más realista que una película Que me hubiera encantado ver una película basada en los primeros 30 minutos de este episodio Que es la apertura del juego Sí, definitivo Pero a la misma vez hubiera sido más de lo mismo Porque The Last of Us cuando empieza especialmente esta serie Es un derivado de muchas cosas que hemos visto Tiene referencia a Resident Evil 1 y 2 Cuando se separan porque choca algo y hay un fuego Eso es full Resident Evil 2 Y cuando vemos a la vecina levantarse como el primer zombie de Resident Evil 1 Pues obvio Además tenemos este escape a los Dawn of the Dead de Zack Snyder de 2004 Y sí es derivado pero a la misma vez es fiel al juego Lo que pasa es que los primeros 30 minutos Añaden como 15 minutos de desarrollo de personaje y de narrativa a ese principio Lo que hace que sea fiel pero más profundo incluso que el juego Sorry para los gamers pero en mi opinión los primeros 30 minutos O la apertura de The Last of Us para mí Es una versión superior a la del juego Porque narrativamente y cinemáticamente es superior Vamos a hablar del casting Pedro Pascal, un latino como Joel Perfecto En ningún momento pensé que no se parecía al Joel del juego Porque esto sigue siendo una adaptación Sarah en el juego es rubia No importa, es una adaptación Ellie básicamente un avatar de Ellen Page en aquel entonces E irrelevante Bella Run sí Lo poquito que tiene que hacer en este episodio lo hizo bien Pero el problema era que no capitalizaran en eso Y lo hicieron a la perfección Primeros 30 minutos de la serie Perfecto, Aplus De hecho la apertura que se desarrolla en los 60 Freaking love it Me recordó a TAR En el sentido de que este vómito de exposición Pero funciona Hasta todo lo que tiene que pasar en la apertura Sin dar spoilers para aquellos que nunca han visto el juego Y brincamos a 20 años después Y a pesar de que después de esos primeros 30 minutos La estructura no me encantó del todo Fue lo que tenía que ser Nos presentó a Joel Nos presentó en qué etapa de su vida está El mismo Joel de 20 años atrás Introducen a Ellie Introducen a los Fireflies Introducen todo lo que tienen que introducir Más el mundo se siente real Sin embargo es en esta parte donde el ritmo narrativo Pues cambia Y es normal Aquí es donde se convierte en una serie Los primeros 30 minutos Se sentía como una película And I love that Después de ahí pues obviamente Toda una serie Tenemos que estirarla Lo cual Me da mucha expectativa Para el próximo episodio Porque Este episodio terminó donde tenía que terminar Y ahora lo que quiero ver es la dinámica Entre Joel y Ellie Y Tess que también está por ahí La música Amo que la música Uno sea la del juego Los arreglos son mínimos Pero amo la utilización de la música La música es utilizada sabiamente El compositor le da la oportunidad A que experimentemos muchas cosas A través de los ojos de Joel Sin necesidad de manipularlo Emocionalmente Con música O de manipularnos emocionalmente con música Pero cuando empiezan las notas a tocar Ya sea con la guitarra Que es el instrumento principal De esta composición Del score de la serie Igual que es en el juego Tú lo sientes Y la apertura Lo Uff El duro Esta serie promete mucho Este primer episodio Es excelente Realmente no tengo ningún tipo de queja En parte Técnicas Más que todo pues El formato de serie A lo largo le va a beneficiar Vamos a tener muchas horas De Joel y Ellie De desarrollo de personajes Este episodio es bastante fiel A esa primera hora Del videojuego Va a añadir cosas Una serie Obviamente va a añadir cosas Y va a tener diferencia Eso Duh O sea Eso se cae de la mata Decirlo Y por eso es que yo estoy Si quiero ver La historia del juego Veo los cinematics del juego Y al momento Está genial Me encanta el elenco Me encanta el vestuario La ambientación El world building La narrativa ambiental Cómo han sembrado semillas Que vamos a ver a lo largo Desarrollarse Cuáles van a ser los cambios Esta profundidad En el personaje de Joel Cuando lo vemos En esa última escena De la apertura Nosotros vemos Cómo ese personaje De cierta forma muere Y después tenemos Esta nueva versión Del personaje Veinte años después Es poderoso Es bien poderosa Para mí Nico Parker La partió Como Sara Wow Esa nena Le metió con todo Cómo lograron mantener Un aspecto dramático En estos momentos zombies Cómo los diálogos Se sienten reales Cómo incluso Se sienten más Naturales Que los del juego Que de por sí Son excelentes Cómo integran el juego Con la serie Para ser satisfactoros Factoriamente Una adaptación Que tanto los fanáticos Del juego Como la persona Que nunca ha escuchado De The Last Us Se la disfruten Por igual Es brillante Y es por eso Entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A The Last Us Episodio 1 Una A Plus Pero Esa es solamente Mi opinión Ahora déjame saber La tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda suscribirte A nuestro canal De YouTube Y déjame saber Que otro videojuego Te gustaría Que le hicieran Una serie Live Action Este fue Mike De Cines VR Y será Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!